Hola queridos amigos de Mexicanos por España, un gusto saludarlos nuevamente, Vanessa Mallefer Rovira, psicoterapeuta. Los niños, al igual que los adultos, van a experimentar diversos sentimientos como consecuencia de los acontecimientos que suceden diariamente en su vida. Sin embargo, a diferencia de estos, la búsqueda de referentes y soportes seguros sobre los que apoyarse coloca al niño en sus diferentes etapas evolutivas en una situación de mayor vulnerabilidad y desprotección frente a los sucesos adversos o cambiantes de su entorno. Desde bebés, el modo en que la madre reacciona cuando el niño sonríe o llora constituye todo un ejemplo de acompañamiento emocional de respuesta a las emociones del otro en ambos sentidos. Este vínculo que se forja ya desde tan pequeños proporciona también el vehículo más sencillo a través del cual los padres enseñan a sus hijos cómo relacionarse, comprender y conectar con las emociones de otra persona y encauzar los propios sentimientos, lecciones fundamentales que enmarcarán su futuro. La sensación de seguridad de verse comprendido en estos primeros momentos de nuestra vida es ya un primer paso para más adelante encarar sucesos, encuentros con compañeros, amigos y parejas. A medida que pasan los años, el modo en que el niño afronta una situación de crisis, por ejemplo una pelea en el colegio, va a ser reflejo en buena medida del modo en que la familia afronta las crisis. Si ese entorno es sano emocionalmente, el niño se sentirá protegido aún en medio de los acontecimientos más desfavorables, aumentando y haciendo valer su capacidad de afrontar y sobreponerse a acontecimientos desfavorables. Un ataque de enfado y rabia de un niño, por ejemplo, puede ser una oportunidad única. Lo ideal sería que el padre no se enfade al igual que el niño, aumentando la gravedad de la situación, pero que al mismo tiempo no muestre una actitud pasiva, abandonando al niño a su suerte por no querer dar mayor importancia a los hechos. Si en lugar de quedarse en estos extremos, el padre logra contener su propio enfado, no dejándose arrastrar por él y logra contactar con su hijo, ayudándole a contener y encauzar su propia rabia, habremos dado un gran paso. Esto no quiere decir que vivamos en un permanente estado de tranquilidad, sino que el entorno sea lo suficientemente flexible como para poder recuperarse de una situación difícil, con cierta rapidez y con las menores consecuencias posibles. ¿Quieres aprender más sobre este tema o trabajar? Ponte en contacto conmigo en el 642-198-176. Sígueme en mis redes sociales. Conocer y crecer. ¡Un fuerte abrazo!